Bueno, este es el Centro Deportivo Solidaridad que tiene unos campos de fútbol y que ahora están haciendo una alberca toda la parte del interior esta es la construcción y la excavación que está haciendo para la alberca quien me da la información es el muchacho que vieron pasar con la playera verde quien dijo llamarse Ignacio porque los encargados de la obra no están ni el encargado ni el responsable